Dime algo Vamos a empezar con pollo Chulentitas y costillitas ¿Está bien? ¿Está condimentado? Claro Mira que lindo hacer ese plato ¿Eh? ¿Era rico o no? Mira que lindo hacer ese plato ¿Vas a pasar a YouTube? ¿Claro que sí? Claro que sí Esto va para YouTube ¿Around the world? ¿Around the world? Alright ¿Cómo? ¿Cómo? Rocky ¿Estás un mesín? ¿Por qué no me dejaron camarones aquí? No me dejaron camarones Del platillo ¿De qué? El Entry El Entry No te tocó porque estabas tocando videos Sí Te sacrificaste Y gracias a ti Sí Para recordar el video para recordar el momento ¿Cómo fue? Sí, me están grabando, me están grabando Tengo que poner mi mejor cara ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Ya empezó El carmón tiene mucha llama ¿No se consigue? Sí, déjame Y aquí tenemos Y aquí tenemos unas chuletitas ¿Y qué más? Unas chuletitas Sí Pollo Costellitas Qué rico Celebrando la posada número 3 del Margarita Village Así es En Tijuana, Baja California, México Así es Comida no falta No, que va a faltar Va a sobrar Mira que lindo Como solamente el 501 lo sabe preparar Así es, así es El original El original No hay imitación No hay imitación Porque se le puede quemar todo Se le puede quemar todo Eso es un problema Vámonos Vamos a ver box Vamos a hacer la salsita Salsa mexicana ¿Sí? Salsa mexicana con el secreto del Margarita Se le parecevenianori Se le parascon Eresca van por acá Pero peticimos que , a veces no puede hacer masasitas First ultra ¿Qué es el hueldo? Sí Vamos a empezar con tomate ¿Con tomatito? Tengo que echarles esta agüita Ahí esta vengo Otra agüita Ahí va, ahí va el tomatito Otro tomatito Otro tomate Otro tomate Otro tomate Otro tomate Otro tomate Otro tomate Ahora vamos a agarrar Los chiles Chiles ¿Está marchando? Dile Serranito Para dejar de sabor La salsita no va a estar muy picosa Pero va a tener un sabor bonito Suave Ahora vamos a echar la sal Sal Ahora vamos a ver Es lo mismo con los mismos actores Estamos los mismos actores Siempre estamos los mismos actores porque no hay presupuesto No hay dinero No hay dinero ¿Ya me vas a echar con la lupa o te vas a echar con la lupa? Si Vamos Está buena Está buena Qué sencillo ¿Sencillito no? Bueno, vamos a ver ¿Se vende esta la salsa? ¿Se vende esta la salsita? 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 ¿Se vende esta la salsa? ¿Para hacer un poquito más? ¿Porque le salgan? ¿Para hacer un poquito más? ¿Para hacer un poquito más? ¿Para hacer un poquito? ¿Para hacer un poquito? ¿Para hacer un poquito? ¿Fuera un poquito? ¿Y ahora sí? ¡Vámonos por el sabor! Y aquí tenemos la sal, la salsita para echarse las costillitas, muchas gracias. Los peones de la sal, tenemos que salir de esta situación y abajo, hasta el final, tenemos que serlido, incluso, condiciones en el combate, pero cuidado, de pronto ahí viene la combinación de Mike Jones, al cierre y la derecha, que marrilla en el rostro. Muchas gracias, gotcha, 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 gotcha. ��, Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario. Super Santiago. ¡Supre Santiago! Al arrancar el combate, pero es el que está mandando sin duda, arriba de la cualidad que lo conectando. ¡Aquí lo miro! ¡Como lo miro! ¡Está muy oscuro! Quizá ya quité un poco de concentración. ¿Qué fue? Una cubeta de cerveza, Bacico y Corona. Bacico y Corona. ¡Cortesía! Cortesía de la casa. Margaritas Village. Muchas gracias, muchas gracias. Para Pablo. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Y saludando al 2011. Y saludando al 2011, me acaban de obsequiar una cubeta. ¡Viva México! 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 Yo voy a hacer camarones, como al fin de la cámara. Es mi compadre. Es mi compadre. Debo que sea chiquito. Qué lindo, qué lindo. ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? Molina, sé Molina. Molina de aquí, de Tijuana. De San Diego, compadre. De San Diego. Mira acá la comida que hacen aquí. Aquí pasando la posada de los tres de Margarita Viles. ¿Cuatro? Aquí celebrando el nuevo año. El cuatro años. Muy bueno aquí. Muy bueno, muy bueno. La pasamos siempre muy bien. Por aquí seguimos. Por aquí seguimos. Por aquí seguimos. que esta ciudad se vaya a dar, señores y señores. Estamos en mi casa. Y en el americano por otro pedazo. en la vida que ha tenido Giovanni Segura. Precisamente en esta ciudad, en la frontera con el Atlético, alguno que decidió cruzar el otro lado de la Unión Americana de la Unión Americana de la Unión Segura, para repartar el sueño americano, y se va a encontrar por la carrera de la Unión que tiene, al borde de un tipo de mundial. Es para el presidente de la Unión Europea de la Unión Europea, en la frontera, en la frontera con el Atlético, se va a encontrar por la Unión Europea, en la frontera con el Atlético, y se va a encontrar por la Unión Europea. y les llaman la peleo, y ahí se mantiene la pelea de laama suena. Y ahí es un hombre para los frutiles, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Un hombre, un hombre, un hombre. Y de todos los varones que se pasan por las fuerzas, las mujeres seguras y sus Sagamitas, no pasa más por ellos. También, es decir, un hombre. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta Tijuana? Sí Este es tu país Y orgullosa de ser mexicana Eso es así, ¿verdad? Así es Orgullosa de ser mexicana Te saluda mucho desde el pueblo de Puerto Rico Te saluda Que viva México Y que viva Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico y México Te envía un saludo a Puerto Rico Un saludo a Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias Aquí estamos pasando una posada mexicana ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! Ok, ¿qué tenemos aquí? Pollo Chicken al otro lado ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la tercera posada ¿Qué estamos celebrando? El 5-0-1 El 5-0-1 El 5-0-1 es el original ¿Qué es el original? Estamos celebrando Porque diciembre no nos alcanzó Con tantas posadas que hacemos ¿Estamos celebrando? Vamos a festejar todavía las posadas A ver La próxima semana otra posada ¡Eh, eh, eh! Sígueme 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 Bocca, monito Oh, una moneda Cómo no Sígueme Bocque Tú verás como que el loco agira, tú verás Tú verás como que el loco agira, tú verás Aquí desde mi bohío, miro el verde de los montes Oigo trinal de sin sonte, voy a cantarte amor mío Oye esta alegre canción, de un guajiro laborioso Róbate un rato de ocio para ti es inspiración Tú verás como que el loco agira, tú verás Tú verás como que el loco agira, tú verás Elevados cocoteros, forman plácido rumor Florecido limonero, saturado por el sol Forman primorosas flores, bañadas por el rocío De los primeros albores, oye mi, canto amor mío Los guajiros Oye para bailar Los guajiros Oye para bailar Los guajiros Guajiros para guarachar Los guajiros Yo soy guajiro y no tengo complejo Los guajiros Oye yo quiero bailar Los guajiros Pero mira yo quiero rubiar Con guajiros Guajiros Con guajiros Oye yo quiero bailar Juega, Galileo Los guajiros Los guajiros Los guajiros Los Guadinos ¡Gracias! 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 Todo el que le mira la boquita se le pone de una forma que no la puede aguantar Mírala que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Pero que mírala que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Cuando pases por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, tu cuerpo me tiene loco, acábame de una vez arrebatadora Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, mi ti Germani me dice que ese sí que va a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, cuando pases por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Ay, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo me tiene loco Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar